Ya les cuento, que les cuento amiguitos, hace dos años que grabé este video El problema no es de que tu pareja suba videos y fotos sensuales a las redes sociales si que a ti no te gusten Ese no es el problema, sea que lo haga por aprobación, por autoestima, por validación, lo que sea El problema no es de que tenga un millón de seguidores, el problema es que ella los siga de regreso El problema no es que le manden mensajes, el problema es que ella se los conteste El problema no es de que no te tenga en sus redes sociales, el problema es de que aparte te tenga bloqueado El problema es de que quieres que cambie para que ella pueda estar contigo o la manipules para que tu puedas estar con ella Ese no es el problema, el problema es de que no tienes los huevos para dejarla ir y desearle buena suerte Y que en su manada probablemente encuentre a alguien que realmente le aplauda las cosas que tu no pudiste tolerar Puesto que rebasó los límites de tu autoestima y dignidad, es que ya te la sabes Saludos Y hoy que el tiempo ya pasó, solamente tengo dos preguntas ¿Qué se necesita tener en la mente y en el corazón de un hombre para tolerar esa situación por tanto tiempo? Y que se necesita tener en la mente y en el corazón de una mujer para no haber agarrado la onda y haber seguido haciendo esas acciones durante tanto tiempo Ahí se los dejo de tarea ¿Qué se necesita tener en la mente y en la mente y en la mente y en el corazón de un hombre para tratar de desearles? ¡Gracias!